Límite 0, primera fecha, ya saben, cuatro por cuatro, tres salidas, acá estamos acá, el primer aniversario, viene más, reputando, ahorita vamos a empezar. ¡Eh! ¡Eh! ¡Levantando ya! ¡Con la mano para arriba! ¡Eh! ¡Con la mano para arriba! ¡Primera fecha del límite! ¡Tres, dos, uno, tiempo! ¿Cómo estás? Me presento al momento, vengo a matarte a punta de argumentos, las trompetas para algunos son felicidad, pero para los cristianos significa el final de los tiempos. Por eso ahorita te la estoy representando, y a pesar de esto, simplemente ya no hay problema. Puede ser un cristiano, te llegó tu enhorabuena, porque tarde o temprano la Biblia se quema. ¡Se quema, se quema! ¡La Biblia se va a quemar! ¡Viene a ser el equipo, haciéndolo instrumental! Acuérdate que el mundo es redondo, para lo que tú acabas, otros comienzan a empezar. Yo soy todo un cristal y tú ves mi talento, ¿qué va a hacerme de ser un experimento? Oye, hermano, tengo la experiencia para enseñarte de la esencia del real movimiento. Te trapaste, por eso tu nivel no te mejora. Al mundo tu rap, la verdad que deteriora. No me hables de cristiano, porque cristiano siguió los consejos de una vieja señora. De una vieja señora porquería. El mundo es redondo, no es para gente que estudia cartografía. Yo voy improvisando de verdad en el free. Yo te gano de esto, pero hoy día me dices Titi. Titi, Titi, dime si tienes talento. Titi, dime si no tienes argumento. Titi, Diti, dividí, dividí todo tu talento. Titi, dividí, dividí todo tu cuerpo. Si dice de cristiano este sano, oye hermano, como sea, depende de después le gano. Me dice que cristiano solo para que me apelligre. Oye, un Ronaldo y después lo tiro un libre. Y a manito a la firma que no pasas el control Te voy a matar y te pido por favor Que el mundo es circular Y la cartografía dile a eso Américo Vespucci y Cristóbal Colón Américo Vespucci era un cantante huevonazo Se nota que en la batalla tú no sabes rapear Américo Vespucci cantó en Viña del Mar Que tú sabes a saber, oye, ignorante del mal Pero América no lo descubrió, Cristóbal Colón Porque cuando él llegó ya había paulación Él no lo conquistó, el maricón de mierda De los niños abustó Última Oye, esa remisa es patética Esto no me sirve ni cagando como réplica Lo que dice esta chica ve su métrica Dice Ecolón porque gana en las Américas Tiempo, aplauso, gente Ok, pásanos a la cuenta de 3, 2, 1 Ya, Alonso Iguazón Iguazón Aplauso para la IRI EXERGENTE Aplauso para la IRI EXERGENTE